Pasado lunes tuvimos una reunión en Comorbella de la Comisión Directiva del Sindicato de Cameleros y del partido de la cultura que cayó en el trabajo, donde se decidió en forma unánime ir retirando a los hombres que teníamos trabajando dentro de la estructura de la provincia. Tampoco digamos que son un montón, son tres personas, de lo cual yo tomé la aposta y el día martes hice lugar a mi renuncia en forma de inclinar al cargo, bueno, al cual nosotros en su momento habíamos accedido. Nosotros le pedimos personalmente a Mariano Versiones la reunión, pedíamos que se convoque a todos los sectores para tratar este delicado problema financiero. Después de varios meses no se llegó a ningún diálogo, dicho sea de paso, se suponía que el pacto fiscal iba a ser una herramienta para sacar adelante la provincia, se firmó el pacto fiscal y seguimos en la misma situación. Y obviamente después tenemos estos problemas, ¿no? Donde una manifestación, hay una persona fallecida, esto es muy grave. Lo peor de todo es que el gobierno en vez de hacer una mea culpa, le echa la culpa a los sindicalistas. Y no solamente eso, sino que avanza un poco más, sino que tenemos al secretario de Seguridad Federico Mazzoni haciendo denuncias contra los sindicalistas. Se debería preocupar por la seguridad de todos los chubutés, sino que puedan andar haciendo denuncias y convirtiéndose fiscal de Estado. Colio, ¿cuáles son los hombres que se han retirado del gobierno? En principio, al que le está hablando, Luis Colio, como director de fiscalización del área de autotransporte terrestre de la provincia, en las próximas horas la idea es que se retire Pablo Mancilla de Petro Minera y obviamente Cristina Espíndola que está en la área de trabajo. Esto es como consecuencia, vuelvo a insistir, ¿no? De que nos compartimos lo que está llevando adelante la provincia, obviamente con todo este tema que se está salpicando también, es algo muy grave lo que está pasando, ojalá que la justicia avance y determine y que se hable con claridad. No podemos ser parte de un gobierno que no defiende a los trabajadores.